muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de looney tunes un mundo de locos vamos a continuar con este juego vamos a recoger la recompensa de este día y son más fichas de este personaje no me interesa porque aquí tenemos el cofre ya listo para abrir son ocho opciones pequeñas y grandes y dos grandes y vamos a asignar este no puedo asignar este cofre y por qué ok ya y vamos a colocar a los más fuertes y asignamos ok pues vamos al mundo porque ya tenemos aquí misiones listas aquí tenemos otra y aquí otra la madriguera de box la podemos mejorar bueno sea a nivel nivel 3 vamos a mejorar el nivel 4 el campamento de bullo scouts igual vamos a mejorarlo ah no no podemos nos hace falta más oro bueno pues necesitamos más oro para poder mejorar a nivel 4 el campamento así que vamos a asignar a ah mira ese se lo podemos mejorar vamos a mejorarlo ok y ahora sí vamos a hacer que ponerlos a trabajar vamos a ocupar este vamos a ocupar a box y vamos a ocupar a este no dónde está dónde está dónde está aquí está el gallo listo muy bien vamos a ver si podemos subir de nivel algún personaje de los que utilizamos y solamente a silvestre junio nos vamos a subir de nivel que es nuestro sanador principal así que vamos a dejarlo en nivel vamos a ver si lo podemos dejar en nivel 9 nivel 9 y vamos a tuñearlo ok ya teníamos a silvestre junio y de los que usamos pues son todos así que aquí tenemos misiones diarias que vamos a reclamar esto es lo mismo en misiones normales misiones de evento todavía no hay y ya somos nivel 8 y nos dieron una caja de estrellas hola colega acabas de desbloquear las cajas de estrella cada estrella que consigas en combate llenará una caja de este tipo esto es lo que te pueden dar 5 gemas 5 de yunque 10 de dinamita un vale diario y un caja de oro ok vamos a ver si lo podemos conseguir vamos a ver si lo podemos conseguir vamos a atacar a esto que se ve que es más fácil igual ahorita subimos no ya no podemos ver de nivel sí sí ahorita acabamos de subir de nivel podemos subir a nuestros personajes ok pues vamos a ver si podemos aturdir a claudio ok está aturdido y vamos a causar daño a todos bien y no ataquen a mi sanador así que vamos a hacer burla para que ataquen a claudio y curate bien y golpe normal para acabar con claudio vamos a ver si podemos acabar a sam bien y por último a silvestre muy bien tres estrellas lo que ya tenemos tres estrellas de 20 y un cofre más bueno lo que vamos a combatir contra otro más lo que vamos a ver con este vamos a atacar vamos a ver si vamos a hacer rápidas las 20 estrellas para abrir el cofre que hay un aumento de ataque a todos y aquí sería bueno estunear vamos a estunear a a lucas que ya está aturdido y vamos a atacar a todos bien burla para que ataquen a claudio no hay necesidad de curar así que vamos a atacar a silvestre bien y vamos a acabar con silvestre y vamos a acabar con silvestre ok uno más solamente nos queda sam pues ataque básico y uno más y tenemos tres estrellas más bien vamos a continuar tenemos un cofre más pero ya no tengo espacio para colocarlo así que lo que vamos a abrir este aunque nos gastemos cinco diamantes para poder asignarlo a otro cofre y somos liga alevín uno ya y ahí están nuestras recompensas bien bien somos liga alevín uno ya vamos a continuar con los combates para poder ganar el cofre de estrellas a ver quién puede ser bueno que vamos a atacar a este hay que atacar a los más débiles porque todavía no me quiero aventurar a atacar a los fuertes porque apenas estoy probando bien las características de cada personaje vamos a aumentar el ataque y vamos a estunear al gallo para que no use burla yo le digo estunear pero es aturdido ya está aturdido y vamos a hacer daño con todos a todos bien mira box quita mucho así que burla para que ataquen a claudio vamos a curar y ataque normal a claudio ataque a box que este ataque igual debería aturdir pero no aturde quizás necesita más nivel para que lo haga ok vamos a atacar básico a box igual vamos a atacar básico a box listo nos quedan dos básico a silvestre júnior y a sams creo que con este lo eliminamos sí efectivamente aunque te cubres amiguito ya estás bien frito claro uno más y ya tenemos tres estrellas más llegamos a nueve estrellas un cofre más que pues no vamos a poder abrir porque no tengo espacios así que queda descartarlo y vamos a continuar con un combate más mire este esta papita ah bueno pues ni tanto eh casi casi es del vamos a ver si nos da mucho problema mmm ya abrieron el paquete ok pues vamos a vamos con esto ya el paquete estaba abierto no se lo pudimos robar ah mira ese perro yo no lo había visto no se que hace así que vamos a aumentar el ataque y mmm vamos a estunearlo porque la verdad no se que hace ok ok esta aturdido y vamos a atacar a todos bien quitamos bastante y burla para que ataquen a Claudio mmm no hay necesidad de curar así que vamos con básico al perro eso porque no se que hace y ya esta uno fuera vamos con silvestre el segundo fuera y vamos por Claudio vamos a ver que tanto le bajamos y casi se muere ah mira nos dejaron en la mitad así que vamos a curarlo y con este golpe esta fuera Claudio que nos queda sano que va a sufrir la ira de todos juntos adiós y tenemos tres estrellas más juntamos doce otro cofre robado el cual no vamos a poder abrir así que queda descartarlo y ascendemos a liga de bronce 10 ah mira ya tenemos un ticket dorado el cual vamos a abrir más adelantito porque queremos juntar para el cofre la caja de estrellas así que vamos al combate ya estos están un poco más duros vamos por este hasta que no tenga mejor nivel pues no me puedo enfrentar a esos que están mejor que yo así que vamos a aumentar de poder y vamos directo con la sanadora vamos a aturdirla que ya está aturdida la abuelita vamos a hacer daño a todos ok ah mira va con todo casi me lo matan así que burla para que ataquen a Claudio vamos a sanarlo y vamos a acabar con la abuelita y vamos a acabar con la abuelita para que no cure bien ok vamos a acabar con ese silvestre el silvestre fotógrafo uy a puntito estuvo me van a eliminar a Claudio ok vamos a eliminar a silvestre fotógrafo a este silvestre imagino que igual con este golpe queda eliminado si y a san pero creo que voy a perder a a Claudio ah no mira que bueno que Vox lo eliminó y tenemos 3 estrellas más ya tenemos 15 estrellas 15 estrellas más y un cofre más así que descartar a ver ah mira no me había fijado que me habían robado un cofre así que vamos a a vengarnos no me había fijado que me habían robado un cofre pero nos vamos a a vengar ok vamos a aumentar el ataque y vamos a estunear a la abuelita bien vamos a hacer daño a todos perfecto quitamos bastante que genial burla para que ataquen a Claudio vamos a sanar y adiós a la abuelita tú sigues Lucas adiós a Lucas no vamos a hacer mucho daño con eso silvestre nada no hizo nada vamos a eliminar al coyote no me había fijado que era el coyote y estamos vengados tenemos 18 ya nada más nos hacen falta 2 para poder abrir el cofre de estrellas ok ya lo tenemos de vuelta el cofre ok vamos por las últimas 2 estrellas para poder abrirlo y uno que esté fácil o es este vamos a atacar que bueno que te da la opción de poder vengarte cuando te roban un cofre una caja perdón ok el aumento de ataque vamos a estunear a Claudia ok y aplicamos crítico ataque a todos bien por poco eliminamos a Claudio ok burla para que ataquen a Claudio no hay necesidad creo de curar así que vamos a arriesgarnos a ver si podemos eliminar a Claudio en este y bajarle al coyote dale bien ya está un golpe básico al coyote bien nos quedan dos nada mira este poder igual es al anterior y quitó bastante así que ahora vamos a curar curamos y vamos a darle al perro al perro policía uno más y está duro uno más y eliminado y queda nada más Sam ataque básico uno más y listo tenemos una victoria más y ya tenemos el cofre de estrellas listo vamos a continuar vamos a descartarlo y vamos a abrir la caja de estrellas uno y tenemos un yunque diez de dinamita mil de oro cinco diamantes y un boletito vamos a recoger ok tenemos aquí misiones ah mira tenemos haz de la competición vamos a reclamarlo y aquí tenemos más misiones reclamar ok y mira desbloqueamos un logro Rocky Trouble Maker enhorabuena has obtenido tu primer título puedes usarlo para presumir de tus logros ante otros jugadores este es tu perfil de jugador en el se reflejan tus progresos y tanto como tú otros jugadores podéis verlo ¿por qué no usas tu nuevo título? el título es chiflado estamos chiflados aquí en México chiflados es como como loco como que estás loco aquí tenemos recompensas vamos a recogerlo ok en el mundo no tenemos más que hacer ok vamos a aumentar de nivel los personajes vamos a montar a box pony ok nivel 10 y ya es a nivel máximo nivel 10 hasta que logremos juntar más estrellas y vamos a tunear el regalo explosivo bien vamos a bueno a Lucas todavía a nuestro a nuestro tanque vamos a tunear vamos a subirle el nivel vamos a dejarlo nivel 9 y vamos a tunearlo ah mira explotar guardián 2 ataque especial este personaje gana burla entre 1 y 2 aumentos de defensa durante 2 turnos ah mira que bien ok ah mira pero decía me lo habían dado ah ya tenemos para poder desbloquearlo personaje está listo para la activación chuta sam activar vamos a ver qué tipo de personaje es y es de dos estrellas ok es un defensor excepcional monstruo genio tiene la habilidad de trompazo bárbaro que es un ataque normal causa 65 de daño al objetivo enemigo y arc 1 este personaje gana burla y un aumento de defensa durante 2 turnos mira es otro es otro tanque igual que claudio así que nos conviene subirlo de nivel que vamos a dejarlo en nivel 6 y vamos a tunearlo lo más que podamos tunear obviamente este personaje está mucho mejor que claudio y su habilidad es furia clunking 1 causa 90 de daños al objetivo enemigo y reduce el tiempo de carga de esta habilidad en 1 cada vez que este personaje recibe un impacto está muy bien está muy bien está muy muy bien así que vamos a dejarlo en buen nivel a este para poder cambiarlo con claudio y que este sea nuestro nuevo tanque vamos a ver al inicio en el banco tengo algo que abrir nada recompensa de defensor que tenemos aquí vamos a reclamar y pues nada más aquí tenemos otra caja de estrellas nivel 2 pero pues eso lo vamos a vamos a abrirlo en otra ocasión así que voy a dejar el vídeo de hoy aquí espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estaré subiendo próximamente y pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau 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 chau